El gobierno tiene que actuar y yo estoy seguro que con el aspecto de responsabilidad que tienen que tener los funcionarios públicos, tendrán que actuar y solucionar las cosas antes del primero de los días. Puede haber una preocupación, lógicamente, esto lo vamos a comunicar también al secretario de gobierno, pero yo espero y confío en la responsabilidad.